Bueno, pues aquí está Díaz de Díaz de Sollano con los temas relacionados con el cine y el disfrute de la industria cinematográfica. No de la industria, del arte cinematográfico. Sí, siempre es arte. ¿Cómo? Así es, antes que industria. ¿Cómo estás, Díaz? Muy bien. Ya tenía varias semanas que no había podido venir. La pasada fue por las... No, y nosotros estuvimos en Irapatú el año pasado en un informe de gobierno que también es como ver una película de terror, pero bueno, es otra cosa. Pero como que es... Nunca pasa nada. Es como de... Estás a la expectativa de que... Es una mala película de terror. Sí, es pésima. Es de terror porque si sufres mucho. Aparte el monstruo no está muy bien hecho. Bueno, pero a ver, platícame. ¿Qué has visto últimamente? Mira, esta semana y la pasada sí fueron un poquito flojas. Estábamos hablando de Atómica, que creo que es el estrenar más destacable. Sí, pero es de hecho el director de John Wick. Más o menos está llevando esta tendencia de hacer películas de acción con buenas coreografías. Y es algo que tiene Atómica. No me creo tanto el estilo que maneja. Pensé que iba a ser como más brillante, más explosivo, tomando en cuenta que está desarrollada en Alemania, en la época del Muro de Berlín. La época de las grandes películas de espionaje. La época de los textos y las películas sobre John Le Carré. Sí, pero aparte tiene como ese toque muy interesante porque transcurre en un mudo de pasarelas y de moda. Entonces yo imaginaría como que toda esta explosión del sign pop me llegaría a los ojos. No tanto. La propuesta visual no me pega tanto, pero Charlize Theron. La propuesta visual no es como Charlize Theron que ha hecho grandes papeles. Sí, no, y aparte pasan los años y te sigue viendo mejor. No tiene tantos años. Es joven. Ya está grande. Tampoco ya no es de la Charlize Theron. 40 años o qué. No, ya tiene más. Más Charlize Theron. Sí. Tendré que checarlo. Pero, pues, está interesante. Pero lo que quería hablar era, porque justamente ayer tuve la oportunidad de ver 2001. Odisea del Espacio. Odisea del Espacio. Kubrick. Es mi película favorita de Stanley Kubrick. Que no se ha hecho vieja, ¿verdad? No, no se ha hecho nada vieja. Se ha hecho menos, se ha hecho más vieja La Guerra de las Galaxias en sus primeras etapas que... Podría ser porque... Ahora, viste que a mí me trajo un déjà vu de la cantidad de películas que se han inspirado... En 2001. En el manejo visual de 2001. Sí, hay una... O sea, marcó la ciencia ficción por así. Sí, pues, fue una pauta de la ciencia ficción en su... fue en 1968, si no me equivoco. O sea, estaría interesante que lo volviéramos a ver para el 50 aniversario, que es el próximo año. Pero sí, a partir de eso, los diseños de Douglas Trumbull, que es el que hizo Silent Running, y también la película con Sean Connery de ciencia ficción, pues sí marcaron una pauta. Si te fijas, las naves tienen como todos estos mecanismos muy extraños. Cuando lo analizas es, ¿por qué hay un tubo ahí? Si pasa un meteorito, explota toda la... George Lucas, no lo ha confesado, no sé, pero debe ser un fanático. George Lucas no hizo nada de los diseños de producción. Más bien, él sería... Su gente, pues. Sí, Ralph Acuari, que probablemente se haya encontrado una inspiración. Ahora, también es lo que le estaba diciendo a mi hermano, porque fui a verla con mi hermano. Nos gusta mucho 2001, y dijimos, oh, pues vamos a verla. Invitamos a todos nuestros amigos. Al principio era así, sí, vamos. Sala llena. Sala llenísima, eso me encanta. Y te voy a decir, es una experiencia muy bonita, porque donde me tocó, justamente era la cuarta fila. No me molesta a mí eso. A mí me gusta mucho ver las películas donde te... Encima de ti, que te aplasten visualmente. Sí, todo el espectro visual a mí me gusta llenarlo así. No me gusta desde arriba, porque muchas veces la luz te apantalla, o el sonido no te llega de manera explícita. No, aquí desde que se empieza así te retumbaban los oídos y todo eso. Pero me gustó mucho porque la fui a ver y al lado había una familia. Pues iba el señor, iba su esposa, iban tres de sus hijos. No sé si tenga más. No le pregunté. Pero eso es muy bonito porque me quedo pensando, probablemente el señor la llegó a ver en su juventud y dijo, bueno, pues voy a traer a mis hijos. Cuando la estamos viendo, los niños están así como, ¿qué es esto? O sea, dos generaciones. Dos generaciones, sí. Y el papá como que volteaba a verlos y así como, sí, yo también tuve esa cara. Y justamente en el intermedio, pasan al intermedio. Bueno, para los jóvenes niños acostumbrados a las velocidades de hoy, las películas de acción, aquí es un asunto. Fue un choque porque eso fue lo que pasó. Pasaron al intermedio y la película se cortó y cumplieron al intermedio. O sea, sal, ve por más palomitas, puedes ir al baño. Y la niña se quedó así. Y yo empecé a reír y volteé y me dice, ¿es en serio? Y yo, sí, así eran las películas antes. Si quieres, ve al baño y todo. ¡Ah! Pues estaba súper bien eso. Y ya fue, o sea, pudo checar sus redes sociales porque son niños. Y justamente en la parte de Júpiter y más allá, el papá como que hasta los empuso a grabar así como, viéndoles la cara de, no entiendo ni un carajo de lo que está pasando. Con todo ese final psicodélico. Psicodélico, por supuesto. Justamente mi hermano estaba diciendo. Probablemente con el ayudo de ciertas... ¿De qué año es Estados Alterados, por ejemplo? Estados Alterados es de 1970 y... No, es cierto, 1983. Fíjate, casi 15 años después. Es una película de Ken Russell muy buena. Sí, sí, sí. Pero ese manejo visual de pronto... Sí, 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 tiene un apego, sobre todo por lo de las montañas y todo eso. Pero obviamente aquí la película de Ken Russell sí está mencionando de que es lo que están tomando la ayahuasca, ¿no? Ahí sí hay un estado alterado por base de una droga psicotrópica. No, acá está peor, acá es un misticismo total. Es que eso es mucho de lo que a veces me dicen, yo no entiendo el final. Creo que el final sí es muy explícito en lo que te estaba mencionando porque se le abre el conocimiento a... Es este Bowman, ¿no? Entonces obviamente llega a tener una percepción del tiempo y espacio más allá de nuestro propio conocimiento. Por eso él se está viendo... Es contemporáneo a su propio nacimiento y a su propia muerte. Y obviamente como su cuerpo no puede soportar toda esta carga de información, el monolito lo que hace es crear un nuevo ser que es el niño de las estrellas. Tuve que leer la novela para entender eso. Arthur C. Clarke. Sí, pero fue muy bonito y es este elemento que te digo de los reestrenos. No tenemos cineteca, por desgracia. La cineteca es la que maneja generalmente esto. Ni cineclubs. Cineclubs sí hay. Más o menos, o sea, en forma consistente. Dentro de lo que pueden hacer. Pero además sin calidad en cuanto a la presentación de las películas. Pero pues es que también, ¿cómo comparas? ¿Cómo vas a comprar un proyector de cine a comparado a un proyecto que tiene? Bueno, qué bueno que cumplan esta función. Sí, o sea, tienen que hacerlo, pero más bien aquí la cuestión es ¿por qué no tenemos un espacio dedicado a cine? Que las cadenas aprendan que sí es negocio el buen cine. Ayer estuvo llenísimo. Y la nostalgia. Ayer estuvo llenísimo y eso a mí me gustó mucho. Y otros días he ido el sábado, he ido el viernes. Y hay buenas entradas en la sala, mejor que muchas películas del día. Sí, sobre todo en esta temporada que ahorita está muy floja, esperando, no sé, invierno. Pero, y es justo lo que te decía, esta es una propuesta... No sé si los maestros de las universidades manden a sus alumnos a ver a Kubrick. Yo los mandaría. Yo los mandaría así como... Pero había buenas entradas. Sí, y había jóvenes, sobre todo. O sea, tú pensarías así como de que no, es que esto como que no sirve. Esas bandas sonoras, la de Naranja Mecánica y la de Odisea del Espacio, escuchadas con un buen sonido y... ¿Sabes a mí que me gustaría ver? Bueno, no sé si sepas, pero 2001 sí tenía una banda sonora. La había compuesto Alex Nord. Alex Nord también trabajó con Kubrick en Espartaco. Pero en ese tiempo Kubrick trabajaba el montaje con la música que él ponía, que era la de George Liget y Christoph Penderecki. Y... Strauss. Strauss y... Y este... Richard Strauss, los dos Strauss. ¿Son los Strauss, no? Bueno, no son nada entre sí. El de los valses. Ajá, y el de... Johan Strauss y Richard Strauss, el alemán. Ajá, y justamente... Así hablaba ese rato. Y así fue como el material que hizo Alex Nord quedó olvidado, hasta que Jerry Goldsmith, que era su mejor amigo, dijo, no, oye, pues es que él se partió del cerebro pensando en una banda sonora de una película que nunca volvieron a hacer. Entonces estaría interesante volver a ver una película con reintegrada. No, y es que eso es lo que te digo, o sea, me gustaría que... Es una curiosidad. Sí, es que estas curiosidades son destacables, porque obviamente meritan el trabajo. Como te decía, 2001 la presentaron y es una copia de Blu-ray. Incluso te das cuenta por los subtítulos que manejaban que eran castellano. Es como, ah, pues ni siquiera es del español latino, ni siquiera tuvieron como la decencia de ponerlo bien. Digo, no es queja, es como un pellizquito, ¿no? Pero, por ejemplo, lo comparas con el Instituto de Filme Americano que presentó 2001 en una restauración de 4K. Yo quisiera ver eso. Te mencionaba, de encuentros cercanos del tercer tipo, cumple su 40 aniversario este año. Spielberg revisó la conversión de 4K y se ve espléndida. O sea, la única manera como la voy a poder ver es como en formato casero. O también Blade Runner tuvo una restauración. O sea, estas restauraciones no están llegando aquí porque no es una propuesta que los cines nacionales quieren apostarle. Obviamente porque probablemente no quieren pagar los derechos de distribución. Porque como te digo, o sea, el ciclo de Kubrick lo está manejando Cinepolis, pero no hay un convenio por parte de Warner Brothers. Probablemente están pagando nada más la licencia que es muy básica del catálogo de cine que tú tienes abierto cuando tienes un cine. Que es más o menos como 14 mil pesos por película. Obviamente la inversión la consigues en dos días. Pero sí estaría muy interesante volver a ver esto. O sea, termine... A mí me pareció bien que hiciera un ciclo Kubrick. Sí. Que concentraran cuatro o cinco películas de Kubrick. Aunque también... No son todas, pero sí son algunas. También no es la primera vez que manejamos el ciclo de Kubrick. Te gustaría padre ver un ciclo Tarkovsky, te parecería un ciclo peor. No, ojalá sigan con el canal Truffaut. Un Truffaut estaría perfecto. Hasta Hitchcock. Sí, Hitchcock. Pero es que sí hubo uno de Hitchcock. Pero aquí no llegó. Es algo muy interesante. Este es el primero que llega aquí. Por lo menos se viene uno de cine francés, más contemporáneo. Sí, que generalmente es ya el clásico de que maneja Cinépolis. No necesariamente el hecho de que sean francesas, sean de calidad. Buenas películas. Pero pues es como... Están aventándole estas alternativas. Para Octubre también ellos a veces traen películas que se llaman Maestros del Terror. El año pasado estuvo el B de Rosemary, El Exorcista, Tiburón. Pero estas no llegaron a... Pero no veo haciendo eso a la competencia, Cinemex. Cuando mucho le he puesto a los partidos de fútbol americanos y cosas. Un poquito, porque también me fijé... Bueno, el Cinépolis tiene ahorita un convenio con los chivatas. Pero también pasa Kubrick. Pero también pasa Kubrick. Y algo muy interesante es que la próxima semana... Bueno, ahorita está el ciclo de cine Matsuri, que es cine japonés en Cinemex. Pero me llama la atención que van a presentar la próxima semana del lunes a... Sí, del 11 al 20. Van a pasar a Akira. Akira es una película seminal dentro del mundo del anime. Porque fue la primera película que le llamó la atención a los americanos a traer este tipo de contenido. Y es una película muy interesante de ciencia ficción. La pasan desde el lunes a... Igual a la misma hora como a las 8. Solamente tiene una función por día. Vi la de zombies. ¿Cuál? La de... El héroe. De cine japonés. Ah, I am a hero. Sí, esa es. No. Me llevo mi hija. Bueno, yo leí del manga. No tuve la oportunidad de checar. No era mala, ¿eh? No, es muy... O sea, el manga es muy bueno. No había checado la película. Pero no sabía que ya estaba el ciclo. Hasta que me fijé hoy así como... Ah, pues ¿cuáles películas van a traer? Y me llamó la atención. Es así como... Ah, Akira. A mí me encanta Akira. Pero va a lo mismo. No sé si la versión que vayan a traer es la versión de hace años. O la nueva versión que... Digo, yo soy un cinéfilo que me gusta tener cosas en físico. Y Akira yo la conseguí por el aniversario. Esté convertida. O sea, es una cuestión muy quisquillosa. Pero también es una cuestión de que te deja ver eso. Es observable, ¿no? Es observable. Y más si estás pagando. El pagar te da derecho a opinar de todo. Hasta del tipo de copia que te está pasando. Sí, pero se agradecen los espacios. Y es muy bonito ver esto. Es muy bonito ver el fenómeno que se genera por generaciones. Y de que la gente sí le está llamando la atención. Pero también sería como un llamado a que se atrevan a traer estas propuestas. Porque antes sí existían... Digo, no hace mucho fue Jurassic Park en reestreno. Titanic en reestreno. Correctísimo. Muy bien. Guillermo Altoro ahorita está supervisando una conversión de 4K de Suspiria de Darío Argento. Y él justamente sí estaba mencionando de que él quiere que sea un estreno internacional. Consiguieron los derechos con la Fox. Y él menciona de que es muy importante. O sea, tanto los directores nacionales están tratando de traer películas aquí. Y los estudios... Digo, los estudios... Hay que hacer precio. Los cines pues también están como un poquito cerrados. Nos vemos la semana que entra. La semana que entra es eso. Y falta en el ciclo de Kubrick nada más el resplandor. El resplandor es la misma semana. La próxima semana. Dos películas de Stephen King. Muchas gracias. No, gracias a ti. Continuamos en la mesa de Interlínea Semanal con José Luis Romero Hicks, presidente de la Fundación Colosio. Ramón Isaguirre, analista y síndico en el municipio de Guanajuato. Y Adolfo Ponce de la Garza, también analista político y colaborador de Zona Franca en un momento más. Los temas. Corrupción, sistema anticorrupción en el Estado y a nivel nacional. También coyunturas internacionales como lo que está pasando en la relación con Trump y el Tratado de Libre Comercio. E inevitablemente también las secuelas de inseguridad en Guanajuato. Regreso de un momento nada más antes de irme.